Este escenario que la vio crecer, Marina González. Es mi tierra noble y simple como mi piel morena De canto, lucha y poesía, tierra de mil estrellas Es mi tierra noble y simple como mi piel morena Serrana tierra que canta, profetizando los sueños De los poetas dormidos que despiertan todo enero Serrana tierra que canta, profetizando los sueños Me parieron entre coplas y acordes de guitarra Me sorprendió la vida de echar a andar mi garganta Me parieron entre coplas y acordes de guitarra Yo vengo de esta tierra donde florece el canto Su coscoína en esencia, cantora piel de barro Yo vengo de esta tierra donde florece el canto Mientras yo amasaba sueños mis padres Pan casero, harina de esperanza, espanto para el miedo Mientras yo amasaba sueños mis padres Pan casero, harina de esperanza, espanto para el miedo Yo vengo de esta tierra donde florece el canto Yo vengo de esta tierra donde florece el canto Soy coscoína en esencia, soy cantora Como el pecho de una madre, mi suelo es alimento Como el pecho de una madre, mi suelo es alimento Como el pecho de una madre, mi suelo es alimento Soy coscoína, en esencia, soy cantora, piel de barro Coscoína, en esencia, cantora, piel de barro Ando queriendo confesarte lo que siento Descubrir con estas palabras el misterio Rayo de luna, sol de enero Quiero pedirte un tiempo más entre tus brazos Porque los grillos de este amor siguen cantando Y esta copla van llevando Con vos yo me descubro a mí y es mi secreto Voy a guardarlo para hacer un canto nuevo Que vaya y venga por el tiempo Haciendo todo de este amor Porque es historia, historia de un poema azul Puesto en tu boca Y que me aleja de las sombras Volvernos locos por amor no tiene gracia La gracia está en ir más allá de las palabras Con vos no tengo miedo a nada Miremos juntos desde aquí volar las nubes Imaginemos esa cuerda que nos une Sueña, sueña conmigo, no lo dudes Tengo costumbre de mirarme en tus ojos Ojos sinceros sin hablar Ojos sinceros sin hablar Lo dicen todo Reflejo fiel de mis antojos Acepto todo de este amor Porque es historia, historia de un poema azul Puesto en tu boca Y que me aleja de las sombras Muy buenas noches Cosquín Amado país Muchísimas gracias al valet oficial del festival Me he presentado ante ustedes Con dos chacareras de mi autoría Coscoína y Poema Azul Y ahora quisiera yo continuar Sé que en esta noche se ha interpretado el tema Que yo quisiera brindarles a ustedes Pero realmente tengo la necesidad Por el respeto y por el agradecimiento De recordar a uno de los grandes referentes De nuestra música nacional Este escenario lleva su nombre Atahualpa Yupanqui Es una de sus composiciones Adaptadas a mi estilo Para ustedes, dice de esta manera Del cerro Vengo bajando Vengo camino y piedra Traigo enredada en el alma vida Y una tristeza Traigo enredada en el alma vida Y una tristeza Me acusas De no quererte No, no digas eso Tal vez no comprendas nunca vida Y por qué me alejo Tal vez no comprendas nunca vida Y por qué me alejo Tal vez no comprendas nunca vida Y por qué me alejo Soy peregrino Lejano Y bello Soy peregrino De un sueño Lejano Y bello Soy peregrino Y por qué me alejo Oh, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Por más que la dicha busco Vivo y vivo penando Y cuando debo quedarme vida Me voy andando Y cuando debo quedarme vida Me voy andando A veces soy como el río Llego cantando Y sin que nadie lo sepa Me voy llorando Y sin que nadie lo sepa Me voy llorando Es, es mi destino Piedra y camino Me voy llorando Y sin que nadie lo sepa Y sin que nadie lo sepa Me voy llorando Y sin que nadie lo sepa 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 Keila Osses en percusión, accesorios y danza, Alfredo Prado en los vientos, en primera guitarra, guitarra eléctrica, en arreglos musicales, Claudio Osses, mi nombre para ustedes, Marina González, hasta la próxima cosquín, y a ver si hay pañuelos arriba, a ver por este lado los pañuelos, a ver. Vamos juntos, este es nuestro festival, Zamba, 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 Zamba. Eso es, desde el norte traigo en el alma, la alegre Zamba que canto aquí, y que bailan los tucumanos, con entusiasmo propio de allí, Cada cual sigue a su pareja, joven o viejo de todo día, media vuelta y la compañera, formando rueda para seguir, Viene el gaucho y les da el floreo, y el zapateo comienza allí, sigue el gaucho con su floreo, y el zapateo termina allí, Conmigo, para las personas, yo en el silencio, y el robo alas del norte, sí, Para las tucumanas, mujer, mara, naranja, el flor, todo lo que ellas quieran, que la primera ya terminó. Arriba, arriba, esto es para vos, Mercedes Sosa, este momento, gracias No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí Tucumanas y Tucumanos, todos se afanan por divertir Ya se olvida esta perra vida, así se olvida y hay que morir En paradas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas cosas bizarras, pa' que la barra pueda seguir Si que falten esos coleros, viejos puenteros que hagan bien fuerte, amén Para las otras no hay dos y que no, para las del norte si es así Para las destinos, mis ansias locas de estar allí Quiero brindarles mi alma, en esta samba que canto a ti ¡Ay, no más! Fuerte el aplauso, en alto, en alto Marina González sobre el escenario Atahualpa Zupanqui una vez más Coscoína, una mujer que viene a cantar lo que tiene que cantar Muchísimas gracias Marina, muchísimas gracias Un placer siempre que este escenario te reciba No solamente con los clásicos del folclore, sino también con las canciones propias Marina González, un nombre para recordar la fuerza, la impronta de una gran mujer Coscoína, cordobesa ella, que vuelve cada año a ser parte de la celebración de alguna luna coscoína Muy buenas noches Maya, el aplauso por favor para Maya Zasovsky Muchísimas gracias